¿Puedes ver al Dios invisible? Dios es espíritu, invisible a los ojos humanos. Sin embargo, la Biblia informa que algunas personas, en cierto sentido, han visto a Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Realmente puedes ver al Dios invisible? Colosenses la 1 y 4. Compare nuestra situación con la de una persona ciega de nacimiento. ¿Su ceguera le impide por completo comprender el mundo que lo rodea? No completamente. Una persona ciega recibe información de diversas formas que le permiten percibir a las personas, los objetos y las actividades que le rodean. La visión no está en los ojos, dijo un ciego. Está en la mente. De manera similar, aunque no puedes usar tus ojos físicos para ver a Dios, puedes usar los ojos de tu corazón para verlo. Efesios la 1 y 18. Considere tres maneras en las que podría hacerlo. Visto claramente desde la creación del mundo una persona ciega a menudo tiene agudizados los sentidos del oído y del tacto, que emplea para percibir las cosas que no puede ver. De manera similar, puedes usar tus sentidos físicos para examinar el mundo que te rodea, y percibir al Dios invisible que lo creó. Sus cualidades invisibles se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas. Romanos la 1 y 20. Por ejemplo, piense en nuestro hogar. La tierra está diseñada de manera única para nosotros, no sólo para ganarnos la existencia, sino también para disfrutar de la vida. Cuando sentimos una brisa suave, disfrutamos del calor del sol, saboreamos una fruta suculenta o escuchamos el canto relajante de los pájaros, estamos encantados. ¿No revelan estos dones la consideración, la ternura y la generosidad de nuestro Creador? ¿Qué puedes aprender acerca de Dios a partir de lo que ves en el universo físico? Por un lado, los cielos revelan el poder de Dios. La evidencia científica reciente sugiere no sólo que el universo se está expandiendo, sino también que lo está haciendo a un ritmo cada vez más rápido. Mientras mira hacia el cielo nocturno, considere, ¿cuál es la fuente de esta energía que impulsa la expansión y aceleración del universo? La Biblia nos dice que el Creador tiene gran energía dinámica. La creación de Dios nos muestra que Él es el Todopoderoso, aquel grande en poder Job 37 2.23. Una madre de dos niños con discapacidad visual dice, el habla es uno de los aspectos más importantes de su aprendizaje. Cuéntales todo lo que veas y escuches, y prepárate para dar un comentario continuo. Vosotros sois sus ojos. Asimismo, aunque ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, el Hijo de Dios, Jesús, quien está al lado del Padre es el que lo ha explicado. Juan la 1 y 18. Como primera creación de Dios y Hijo unigénito, Jesús llegó a ser nuestros ojos para mirar a los cielos. Él es la mejor fuente de información sobre el Dios invisible. Un ser humano que reflejó al Dios invisible las personas ciegas a menudo captan los conceptos de maneras diferentes a las de las personas que ven. Una persona ciega puede percibir una sombra, no como un área oscura sin luz solar, sino como un área fresca protegida del calor del sol. Así como una persona totalmente ciega no puede ver la sombra ni la luz del sol, nosotros mismos no podemos entender a Jehová. Por lo tanto, Jehová proporcionó un ser humano que reflejaba perfectamente sus cualidades y personalidad. Ese humano era Jesús. Filipenses 2 2.7 Jesús no sólo habló de su Padre sino que también nos mostró cómo es Dios. El discípulo de Jesús, Felipe, pidió, Señor, Señor, muéstranos al Padre. En respuesta, Jesús dijo, El que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Juan 14 2.8, 9 ¿Qué puedes ver acerca del Padre a través de las acciones de Jesús? Jesús era caído, humilde y accesible. Mateo 11 y 28 30. Su personalidad refrescante atraía a la gente. Jesús sintió el dolor que otros sintieron y compartió sus alegrías. Mientras leo escucha relatos bíblicos acerca de Jesús, involucre sus sentidos y haga que los eventos cobren vida en su mente. Si meditas en la forma en que Jesús trató a las personas, podrás ver la maravillosa personalidad de Dios con mayor claridad y sentirte atraído hacia Él. Con respecto a la forma en que una persona ciega experimenta el mundo, un autor afirma, él o ella recibe información en fragmentos, de varias fuentes tacto, olfato, oído, etc., y de alguna manera tiene que juntar esa información en un entero. De manera similar, a medida que observe las obras creativas de Dios, lea lo que Jesús dijo acerca de su Padre, y analice la forma en que Jesús reflejó las cualidades de Dios, surgirá una hermosa imagen de Jehová. Él se volverá más real para ti. Hoff, que vivió en la antigüedad, tuvo esa misma experiencia. Al principio habló sin entender. Job 42 2.3. Pero después de considerar detenidamente las maravillas de la creación de Dios, Job se sintió impulsado a decir, Mis oídos han oído acerca de ti, pero ahora sí te veo con mis ojos. Job 42 2.5. Lo mismo puede ser cierto para usted. Si buscas a Jehová, Él se dejará encontrar por ti. 1 Crónicas 28 2.9. Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarle a buscar y encontrar al Dios invisible.